La semana anterior comenzamos con el retorno progresivo de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado el Ministerio de Educación. El día martes retornamos con los estudiantes desde inicial a décimo año. Esta semana hemos continuado con el retorno progresivo con un número ya más alto de estudiantes, por lo que se ha considerado dos días en la semana, el día martes y el día jueves en horario normal, con cada uno de los estudiantes y los docentes hemos coordinado en diferentes horarios y en diferentes niveles para que el retorno progresivo sea de manera adecuada. Nosotros contamos con 152 estudiantes, de los cuales los 29 estudiantes, los representantes legales han aceptado enviarles a los estudiantes para que reciban una educación de forma presencial. Dentro de los documentos que nos han emitido por parte del Ministerio de Educación, se nos ha facilitado lo que es la carta de autorización. En esta carta está solicitando al director digital el retorno a la institución. De la misma forma existe este documento que no están aceptando. La experiencia es totalmente diferente. Nosotros, en la virtualidad, hemos dado sí un paso hacia el trabajo con nuevas tecnologías. Cada uno de los docentes nos hemos preparado y de la misma manera hemos preparado a nuestros estudiantes. Sin embargo, no se puede tomar en cuenta lo que es el compartir con los estudiantes, el vivir con ellos el día a día, el poder tener ese acercamiento y esa afinidad. Para mí es mejor aquí presencial porque, como dijo la profesora, se pueden ellas atender nuestras preguntas, o sea más, porque en la virtualidad. Los conocimientos imparten, pero siempre es mejor en la manera presencial debido a que ahí podemos interactuar con ellos y resolver sus inquietudes en ese momento. Conformamos la institución ocho docentes, de los cuales siete son tutores y mi persona es de administrativo. Se ha tratado con los compañeros de establecer la forma o la metodología que podamos cubrir tanto los estudiantes de forma virtual como de forma presencial. Feliz porque, o sea, volver a ver después de tiempos, se ven los cambios que hay en ellos y es muy bonito de compartir de nuevo con ellos. Tenemos alrededor de un 98% de estudiantes vacunados con la primera dosis. Estamos al momento en espera de que se nos comunique por parte del distrito para la segunda dosis. Efectivamente, hay el temor. Sin embargo, dentro de la institución nosotros practicamos mucho lo que es los protocolos de bioseguridad desde el ingreso de los estudiantes e incluso ellos están conscientes de que este virus todavía continúa. Es una nueva realidad. Se recalca bastante a los docentes que se mantenga primero los protocolos de bioseguridad, pero poco a poco estamos recibiendo día a día más cartas de autorización de padres de familia.